Música Con Facundo, Castillo, Cisneros, Hechos, No Palabras Trabajemos juntos por Arauca, marca solo el logo de Cambio Radical y Facundo será el representante a la Cámara, solo el logo de Cambio Radical Y en la institución educativa de San José de la Pesquera los estudiantes no cuentan con baterías sanitarias para poder hacer sus necesidades tienen que ir hasta sus casas y salir del colegio para poder realizarlas Estudiantes de la institución educativa San José de la Pesquera en Arauquita protestan por la falta de maestros, un aula y baterías sanitarias para realizar sus necesidades fisiológicas Están bastante deterioradas, muchas veces los alumnos del pueblo tienen que salir a hacer sus necesidades afuera ya los alumnos de vereda por obligación no tienen a donde más hacer sus necesidades y tienen que entrar a estos baños que no están aptos para nosotras más que todas las mujeres, después de entrar tenemos que ir a buscar el agua casi a 200 metros de largo para poder echarle agua al baño Los estudiantes hombres hacen sus necesidades en un baño improvisionado que fue hecho por ellos mismos Aquí miren como están las condiciones, nosotros oriramos, esto parece como si fuera de cantina tampoco tenemos periodicidad y tampoco un soporte para ocultarnos el sol y aquí así como están las condiciones que huele hondo de todo tenemos que venir aquí porque obviamente no lo podemos aguantar y tampoco podemos ir a otro lugar a hacerlo sino aquí solamente y no están en últimas condiciones, también no tienen higiene ni nada de todo y tenemos que aguantar nuestro olor En una aula de clase que solo es apta para 30 estudiantes allí reciben clases más de 50 jóvenes En esta aula de clases es apta para 30 estudiantes y hay un hacinamiento de 54 estudiantes en la aula no hay ventilación, hay niños que le tengan que compartir su pupitre con otro compañero Don Tito Prada le hizo un llamado a los gobiernos para que le den una pronta solución a esta problemática de esta institución educativa La falta de profesores, el hacinamiento que hay en alguno de estos salones y por supuesto lo que tiene que ver con la batería sanitaria que no tienen muchos de estos jóvenes tienen que desplazarse hacia el monte a hacer sus necesidades y eso sin contar lo que tiene que ver con la falta de internet, la falta de pupitres y por supuesto unas mejoras en toda su infraestructura Nosotros lo que esperamos es que el gobierno departamental tome atenta nota y se comprometa no con nosotros los padres de familia sino con todos estos estudiantes que están aquí y que requieren realmente una solución inmediata La Secretaría de Educación Departamental asignó un docente y se comprometió que para el mes de agosto tener las nuevas baterías sanitarias Se provisionó un docente por parte del Banco de la Excelencia y se está haciendo una reubicación de otro docente en cuanto a infraestructura se está elaborando el proyecto que una vez elaborado va a ser presentado en la Asamblea Departamental para asignarlo, para asignarle recursos por superávit y una vez surtan los trámites de rigor Carlos, usted sabe que esto es un proceso unos trámites legales, administrativos que requieren también de un tiempo más o menos, estamos hablando para el mes de agosto poder desde la Secretaría de Educación y desde la Gobernación del Departamento de Arauca asistir en lo que tiene que ver con estas necesidades a la institución educativa La Pesquera Más de 380 estudiantes esperan que en agosto puedan utilizar las nuevas baterías sanitarias y así no ir hasta sus viviendas a hacer sus necesidades fisiológicas